¿Qué es la tragedia que ha golpeado Colombia? En donde una gigantesca avalancha de fango causada por lluvias torrenciales investió la ciudad de Mocoa provocando numerosos muertos y heridos. Rezo por las víctimas y aseguro nuestra cercanía a cuantos lloran la desaparición de sus seres queridos. Y agradezco a todos los que están trabajando para prestar socorro.